Hola a todos sean bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos rápidamente con toda la información. Por la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional 2021 Banfield se enfrentará a River Plate. El millonario llega a este compromiso sabiendo que logró una importante victoria por Copa Libertadores ante Junior de Barranquilla, aunque no se debe descuidar en dicho certamen. En este momento los liderados por Marcelo Gallardo van terceros en la zona 1 del campeonato doméstico y sabe que de ganar asegurará su puesto en cuartos de final. Del otro lado aparece Banfield, acumula una racha negativa de 5 partidos sin caer con 3 empates y 2 derrotas. Los dirigidos por Javier Sanguinetti solo llegarán si ganan los dos encuentros y su rival de turno San Lorenzo Racing caer en todos ellos. Si no te quieres perderte este partido, aquí el horario confirmado. Este compromiso está programado para el día domingo 2 de mayo a las 4 y 30 de la tarde hora de Argentina. Por otro lado Cristiano Ronaldo piensa irse de la Juventus si es que no logra clasificar a la Champions League. En este contexto según apunta Tutu Sport, el delantero no está dispuesto a atravesar por esos inconvenientes. Además lo más importante el tema deportivo. Cristiano Ronaldo no desea convertirse en un espectador de la Champions League. En otras noticias Lionel Messi se quedaría en Barcelona. De acuerdo a las versiones vertidas por TV3, el astro argentino aceptó reducirse la mitad del salario para renovar contrato con Barcelona por dos temporadas. Y por último y no menos importante América de Cali se quedó sin técnico. Tras haber perdido el martes 2 a 1 en su visita al Atlético Mineiro. El argentino Juan Cruz Real deja el equipo. Así informó este miércoles el club colombiano. Bueno si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba, comenta y suscríbete para más información. Yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal modo deporte y adiós.